Por suerte, las buenas prácticas agropecuarias se están difundiendo entre los productores y esto se debe, entre otras cosas, que el gobierno de la provincia de Córdoba premia con un incentivo a estos productores. Mirá, en mis cortos 50 años, creo que estamos atravesando una de las peores campañas de lo que me ha tocado vivir a mí como productor, cuando uno veía a nuestros padres y a la gente, nuestros antecesores, cuando renegraban de la sequía y demás. Y bueno, estamos atravesando un momento muy difícil, pero bueno, vamos a salir adelante por las tecnologías, por todo lo que el productor invierte, por todo lo que la investigación es cuando uno ahora realmente la valora y no es en vano, cuando las tecnologías llegan al campo y lo ven. Estamos acá con Héctor Bruno, un reconocido ganadero de nuestra zona, donde él también ha incorporado a la ganadería en su destacado establecimiento de todo lo que él ha incorporado en los ganaderos. Nosotros en la agricultura lo mismo, entonces cuando hace 30 años veíamos que las cosechas se diezmaban directamente, que realmente no quedaba nada, hoy todavía en esta región algo de cosecha tenemos. Entonces, esto de venir a certificar buenas prácticas en trabajar, en incorporar tecnologías, es lo que hace que el sector siga adelante con la idiosincrasia del productor, que el productor es inquieto y no se queda atrás. Y bueno, tan valorable es en aquel productor de cerdo, que también hace lo mismo, en el productor de hortícolas, en el productor de trigo, en el ganadero, que también incorpora tecnología en las buenas prácticas agropecuarias, en las buenas prácticas ganaderas y en toda esta agricultura satelital que tiene para aportar un montón de beneficios para el sector agropecuario. Así que bueno, un año difícil, pero vamos a salir adelante. Qué gustazo de conversar con Héctor Bruno. Lo visitamos en el campo una vez con mi padre y recuerdo que realmente nos mostrabas tecnologías novedosas para la producción ganadera. Me parece que eras un productor básicamente novillero, ¿no? Sí, somos ciclo completo, siempre fue ciclo completo. Lo que se agregó, se va mejorando fue el tema de exportación. Prácticamente se trabaja exclusivamente con novillo de exportación, bueno, y la venta de vaquillona, vaca, no precisamente exportación. Recuerdo claramente aquellos novillos enormes de 500 kilos, qué lujo, ¿siguen produciendo eso? No, pasamos los 600, pero nos pasamos largo, tenemos que hacer una pequeña marcha atrás. Así que mucho pasto en el campo, digamos, hay que vergar por eso. No hay pasto. Este año, viste, va a ser muy complicado, viste, en el tema de lo que es el futuro. Hasta ahora la traíamos bastante bien, pero esto es impredecible, ¿cierto? Porque yo, mi hija entró ya hace más de 10 años, viste, que es el motor de esto. Y yo le trato de que baje la pata porque va al moño, ¿cierto? Muy acelerado, y uno que ya sabe lo que es sequía, esos inviernos de muchas heladas, de poca lluvia, producción muy baja. Se ha mejorado en todo, como dijo Pancho recién, tanto en la agricultura como en la pastura también, viste, hay muchos materiales nuevos, sistemas, siembra directa, todo se suma. Pero, viste, el clima no lo manejamos nosotros. Por eso creo que es importante, Héctor, esta suerte de simbiosis que haces con tu hija, el aporte técnico, y por tu lado, claramente, la experiencia. Claro, tratamos, viste, es obvio, hay el choque, el choque gerenacional es difícil. Pero dentro de todo lo tratamos de sobrellevar, tenés que ceder vos, tenés que ceder ellos. Son dos cosas muy distintas. Yo pongo frenos, me doy cuenta que por ahí pongo palos en la rueda. Pero un año como este, viste, medio como que te convencen, viste, que no es tan rápido la cosa. Y que es un clima, nosotros hemos tenido un clima de, no sé bien estadísticamente, pero 10 años muy buenos, ¿cierto? Pocas heladas, lluvias en invierno, registros de lluvia normales. Y esto creo que, no, espero que no sea un ciclo, pero ya llevamos 3 años medio complicadito. ¿Encima pegó la helada? De todo. Tuvimos dos ciclos de mucha, muy poca humedad y muy, muchas temperaturas, que fue enero y febrero. Este, es como que mejoró, cortó y después nos complementó la helada. Y hay una extra que nosotros, por suerte, no tocó, que es una pedra que hace 2, 3 días, días móviles. O sea que, teníamos una zona relativamente con algo de producción, pero bajó en pocos días, con la helada, la piedra. Por lo menos, esto también, como le decía Pancho, te da un incentivo para seguir, ¿no? Al menos un reconocimiento de arriba. Sí, en eso, en la seguridad es muy importante, estamos peleando mucho. Esta chata nos costó un montón, ¿viste? Pues quedamos sin camionetas, pasamos a tener dos camionetas, un destacamento armado a no tener nada, ¿cierto? Se fueron deteriorando, ¿viste? Los cambios. Y esto es como que tenemos que retomar de nuevo lo que teníamos, ¿viste? Vamos a tratar de retomar. Tenemos gente muy importante, Pancho, mi hija, que están de cabeza, ¿viste? En esto. Y el otro tema que también tenemos bastante discutido es el tema del fuego. El control del fuego prescrito, esas cosas, estamos trabajando bastante. Es un tema más, ¿viste? Que nos preocupa. Y estamos hablando de armar una comisión, ¿cierto? Con ellos, que son nuevos. Nosotros, viejos, vamos a poner palo en la rueda, como de cabastón. Pero, para ir a trabajar también con el tema del fuego. Es un estímulo incentivo. Siempre el productor se lo trata de penalizar, como por ejemplo con las retenciones, a las exportaciones agropecuarias. Esto, si bien la cifra no termina siendo algo excluyente, creo que es un reconocimiento, un incentivo, un estímulo, que aparte se suma también el descuento del 5% del impuesto inmobiliario rural, aquel que valide buenas prácticas agropecuarias. Es un programa que incluye a todo tipo de productores, grandes, medianos y pequeños, y también todo tipo de producción. Y eso es lo importante. Producción extensiva, como puede ser tanto la agricultura, la ganadería, el tambo, pero producciones intensivas, porque adentro la horticultura, la apicultura, bueno, la vitivinicultura, digo, existen absolutamente todo tipo de producciones, y también es muy federal, porque no vas a encontrar ningún pueblo en una ciudad de Córdoba que no haya un productor o una productora que no se haya subido a esta voluntad política de validar buenas prácticas agropecuarias. Muy bien, amigos, se nos ha acabado nuestro tiempo. Desde ya, muchísimas gracias por su compañía. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, y hasta la próxima edición de Río Cuarto Agro. Auspiciaron este programa. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!